Mira el insecto, eso es un insecto, no sé qué clase de insecto es, pero mira, mira el insecto, y tranquilo que está, sin moverse, ahí lo ve bien, este color verde, oh, miren el insecto, mira eso, bueno, buenos días, no me gustan mucho los insectos, eso porque estoy media calladita, pero espero que todo el mundo esté bien, que lo pasaron muy bien, este día está precioso, si tienen piscina, siempre pregúntenle a un adulto, solo con el permiso de un adulto, y váyase a divertirse en la piscina, hasta luego, espero que todos lo pasen bien, y bye bye.